Música Curiosidades de la ciencia Los amaneceres y atardeceres son mucho más cortos en el Ecuador que en latitudes altas. A medida que nos alejamos del Ecuador, el alba y el anochecer son más largos. Esto es debido principalmente a que los rayos del Sol deben atravesar más longitud de atmósfera en latitudes altas que en el Ecuador. Los rayos solares llegan a la Tierra casi perpendiculares a la línea del Ecuador y recorren muchas menos capas atmosféricas en el Ecuador que en Londres, por ejemplo, donde llegan en ángulo oblicuo. Mirar las estrellas es ver el pasado. Las estrellas están tan lejos de nosotros que la luz que emiten tarda años en llegar a nuestro planeta. La más cercana es Próxima Centauri, cuya luz no llega más de cuatro años después de haberse producido. Un cuerpo pesa menos en el Ecuador que en los polos. La razón es que la Tierra, al girar sobre su eje, provoca una fuerza centrífuga mucho mayor sobre el Ecuador que en los polos. Esa fuerza se resta de la fuerza de atracción de la Tierra, que es el peso de dicho cuerpo. Aunque la diferencia no es muy grande, es suficiente como para que los lanzamientos de cohetes al espacio se procuren situar lo más cerca posible del Ecuador. Un cuerpo pesa más al nivel del mar que sobre el monte Everest, casi 9.000 metros de altura. Las leyes de Newton dicen que la fuerza de gravedad de la Tierra sobre un objeto depende de la distancia entre sus centros. Un objeto pesa más al nivel del mar porque su distancia hasta el centro de nuestro planeta es menor que si está sobre el monte Everest o dentro de un avión a 10.000 metros de altura. Un objeto pesa más al nivel del mar.